Los tres, este es de Jiménez, Cañete le pasa la pelota, remata con zurda, borde externo, palo lejano abajo, inatajable. Acá está otra vez, es muy linda la concepción del gol. Y acá vemos el empate, Estracualursi, zurdazo de trombeta, cabezazo de Estracualursi, 1 a 1, para la alegría de la gente de Tigre. Acá lo vemos otra vez, ya de frente de los 40 minutos, el Poche va a recibir este rechazo, y le mete un bombazo impresionante, muy abajo el arquero, no tiene tiempo de llegar, no puede llegar, y pone el partido 2 a 1. El que hacía un gol, creo que se llevaba la victoria con toda seguridad. Acá está, le rebota, no sé si es casualidad, jugadores de Tigre mal parados, el entrenador...